Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango Nomás porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador Sus raíces no la penan, ni rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan Con la música ranchera, presentándose en las plazas En la feria de San Marcos, su estado representaba Yarre porque nos alcanzan, entre espuelas y caballos Que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos Bueno estamos muy contentos de que nos hayan invitado Lo que es a la Feria Regional de Guadalcázar 2019 Lo que fue este lunes 23 de diciembre A su tradicional cabalgata, jaripeo y baile por ahí Ahora si que muy contentos de estar por ahí Presente en las cámaras de espuelas y caballos Muchas gracias por ahí al licenciado Juan Francisco Pérez Zapata Alcalde de Guadalcázar, San Luis Potosí Miren que bonito ambiente, una víbora ha llegado Amigos que estén presentes, tengan y pongan cuidado Miren que bonito ambiente, una víbora ha llegado Se pasó toda la vida criticando a los demás T сво�도 de la tierra, un poco más Miren que bonito ambiente, una víbora ha llegado ¡Gracias! 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 Especialistas en afinaciones automotrices Cambio de aceite, cambio de bujías, filtro de aire y gasolina Limpieza de inyectores con sistema presurizado Cuenta con cambio de aceite de transmisión automática Cambio de aceite de transmisión estándar Engrasado Cambio de aceite para diferencial Y en la compra de aceite y filtro para motor La mano de obra es gratis Y recuerda para este frío Cuenta con anticongelantes de las mejores marcas Y aceite en tambo Next Blue y Janssen Recuerda teléfonos 834-248-7507 Y 834-248-7427 Recuerda sigue la página Lubricantes el 13 Lubricantes el 13 Ubicado en carretera Sotura Marina Altura de Viento Huasteco Lubricantes el 13 ¿Cómo están amigos? Bueno pues parte de los patrocinadores Aquí lo que es Lubricantes el 13 Recuerden Carretera Sotura Marina Frente a Viento Huasteco Como les digo yo A un 100 metros de donde están los topes Pues agradecemos por ahí a la señora Susana Y a todos su equipo de trabajo Ustedes parte de los patrocinadores Recuerden Lubricantes el 13 Aquí lo que es en carretera Sotura Marina Frente a Viento Huasteco Y a todos ustedes lo bendiga mucho Y a re porque es bacán ¡Suscríbete al canal! 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 De su vida mucho hay pa' contar Se las cuento aquí en este corrido En el rancho de Santa María y de Ocampo Allá es el municipio Y la caña sabe trabajar La pasión sin dudar del amigo A su esposa la quiere salir Y arriverá sus ojos De su hermano no se ha de olvidar De ese Emilio que en el cielo está En su mente lleva sus recuerdos Fui a cantar un corrido De un caballo muy ligero Bueno y aquí seguimos avanzando En esta bonita cabalgata De la Feria Guadalcázar 2019 Y pues bueno Muy contentos de estar grabando Para Escuelas y Caballos Dios me los bendiga mucho Y arre porque nos alcanza ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno y ya llegando por aquí Lo que es Aguadalcázar Donde la gente emocionada Por la cabalgata Donde por ahí participaron Niños, jovencitas Y ahora si gente de a caballo Hermanos de a caballo De San Luis Potosí Y pues bueno Es bonito que por ahí Se tomen la foto del recuerdo Y esta es la cabalgata De la Feria Regional Guadalcázar 2017 Y nuevamente por ahí agradeciendo Al licenciado Juan Francisco Pérez Zapata Alcalde de Guadalcázar San Luis Potosí Por llevar las cámaras De Escuelas y Caballos Y la gente emocionada Y la gente emocionada ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! Los animales se sirvió de la ayuda de los animales, también de su figura para insinuar, en cierto modo, los dones de la salvación. Los animales fueron salvados en el arca de las aguas del diluvio y después del diluvio quedaron asociados al pacto establecido con Noé. El cordero pascual recordaba el sacrificio pascual y la liberación de la esclavitud. En Egipto, un gran pez salvaguardó a Jonás, los cuervos alimentaron a cofetelías. Los animales fueron agregados a la penitencia de los hombres y junto con toda la creación participan de la redención de Cristo. Los animales, los caballos, alabemos al Creador de todo y demos de gracias por habernos elevado por encima de los demás. Las demás criaturas cuidamos de conscientes de nuestra dignidad y vamos siempre al amparo de su ley. Dicimos todos, amén. Van a decir conmigo la voz fuerte, la oración del cabalgante, por favor. Señor, ya que me diste licencia para montar mi caballo, ven y monta conmigo en Ancas. Y si algo me llegara a pasar, porque tú así lo quisieras, solo te pido, Señor, que me invites a cabalgar en tus inmensas praderas. Amén. 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 Bendice también a sus caballos. José, que estos animales les sirvan siempre de ayuda. Y ellos, sus servidores, ayudados con quienes presentes, busquen con más confianza los futuros. Por Jesucristo nuestro Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea a ustedes y sobre sus caballos. Amén. Voy a ir echando agua y van a ir pasando, por favor. Quinta San Jorge. Ubicado en Tula, Tamaulipas. Reservaciones, 832-32-606-99. Cuenta con cómodas habitaciones para que puedas descansar. También cuenta con salón para tus eventos sociales. Tula, Tamaulipas. Quinta San Jorge. Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos. A Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango. Nomás porque es un buen gallo. Justo, 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 justo. Venganse, recita, venganse. Venganse, recita, venganse. Venganse, recita, venganse. Fuerte, fuerte el aplauso, la invitación a todas las personas. En estos momentos nuestro presidente municipal llega saludando, como es parte de su costumbre, a todas las personas que están congregadas en esta unidad deportiva de Guadalcázar. Hoy en un ratito más, directamente de manos de nuestro presidente municipal hará entrega de este importante programa ganadero y agrícola, así como programa del autoempleo. Y a nuestro presidente municipal, como es parte de su costumbre, está saludando de mano directamente a todos los productores, a todos los campesinos, auxiliares de las diferentes comunidades de nuestro municipio de Guadalcázar. Charanga, 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 charanga. Oye, lo más. Charanga, yo. Y estamos listos para hacer el corte de listón de inauguración a cargo de nuestro presidente municipal. Me dio una contada, dice, a la una, a las dos y a las tres. Fuerte, fuerte el aplauso. Y hasta la mano nuevamente, la más cordial de las bienvenidas a todas las personas que nos están acompañando hoy, en este día de fiesta, en este día de feria, para nuestro municipio de Guadalcázar. Invitamos al presidio. Fuerte, fuerte el aplauso. Hoy en este día de logros. Cerrando con broche de oro, nuestro presidente. Vamos a continuar con este programa, en donde va a ser entrega de los apoyos agrícolas y ganaderos del programa Concurrencia 2019, y también los apoyos del fomento del empleo, que se hizo un convenio con la Secretaría del Trabajo. Y bien, en esta tarde, para dar inicio, voy a presentar el presidio. Contamos con la presencia del licenciado Juan Francisco Pérez Zapata, presidente municipal de nuestro municipio de Guadalcázar. Contamos con la presencia del ingeniero Francisco Sandoval, delegado de la SADAR, zona altiplano. Y contamos con la presencia, nada más ni nada menos, que de nuestra flamante reina de la Feria Regional de Guadalcázar, la señorita Flor Guadalupe García Martínez, que es la reina de la Feria Regional de Guadalupe García Martínez, que es la reina de la Feria Regional de Guadalupe García Martínez, que es la princesa que hoy acompaña a nuestra reina. En el presidio nos acompaña también el ingeniero Héctor Gloria Cepeda, jefe del caderno número 3 de la SADAR, en Cerritos. Contamos con la presencia de la regidora Maritza Castañeda, que hoy está aquí con nosotros acompañando a este evento al presidente municipal. Tenemos la presencia del expresidente municipal, el profesor Cirilo Gerardo Méndez Aguilar, que está acompañando a este evento. Contamos con la presencia del ciudadano Venancio Hernández Moreno, también expresidente municipal. Está con nosotros el profesor Filimón Pérez Martínez, expresidente municipal. El ingeniero Rolando Ortiz Martínez, expresidente municipal, y que también nos acompaña aquí en el presidio para dar fe de este gran evento que hoy tiene. Enseguida, pues vamos a continuar con este evento y vamos a dejarle el micrófono al licenciado. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Como es costumbre, quiero agradecer a Dios por darme la oportunidad de estar en esta Feregua, en su edición 2019. Agradezco al ingeniero Francisco Sandoval, delegado de la SADAR. Gracias por acompañarnos. A la gente que viene de la Secretaría del Trabajo, que también vamos a hacer entrega de apoyos por medio que conveniamos de la Secretaría del Trabajo y de la SADAR, los dos en conjunto. Agradezco a los expresidentes municipales, ciudadano Venancio Hernández Moreno, al profesor Sililo Gerardo Méndez Aguilar, al profesor Filemón Pérez Martínez, al ingeniero Rolando Ortiz Hernández. Muchísimas gracias por su asistencia. Hace algunos años yo quería ver y tenía el deseo de ver una feria de Guadalcázar, como lo es ahora. Gracias a Dios y a todo su apoyo y a todo su empeño, la fiesta es para ustedes y de ustedes. Nosotros nada más ponemos el granito de arena. Yo les agradezco su asistencia. Vamos a entregar, mientras me tomo yo la foto con todos los implementos que vamos a entregar, desmontamos y nos vamos a comer, y después nos vamos al jaripeo. Muchísimas gracias por su presencia. Les vuelvo a repetir, ¡Arriba la feregua! ¡Arriba los cabalgantes! Y sobre todo, ¡Arriba Guadalcázar! Bien, pues bueno, después de escuchar este gran mensaje de nuestro presente municipal, y la verdad, bueno, deben de estar contentos porque hoy estamos de fiesta. Para hablar de la huasteca, hay que haber nacido... A ver, aquí está la salita para los tacos, para los que hay para los tacos, mi hermano, aquí mi escompañito de media. Por las calles de este pueblo se paseo... A decirle un minuto a esa mujer... Porque de ella anda el indio enamorado... Y me grita porque no la he vuelto a ver... Como me gustan los ojos de esa morena... Y me recupere... Música El cielo mi alma reclama... ... besar, atrevido, disto... Los homos de un buen caballo, Y la saca de una dama... A lobo de buen caballo Pasaré a mi ranchera Aunque me sienta buen callo Me pierdo en unas caderas No, no es que extrañe tanto el sol de tu mirada Ni es que me falte el cielo roce de tu piel Sencillamente es que me canso de hacer mal Entonces tiendo a recordar A recordar cosas de ayer No, no es que extrañe tanto el sol de tu piel No, no es que extrañe tanto el sol de tu piel Y no es que extrañe tanto el sol de tu piel Con sombrero y bien portado En tres vuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández Ahora arranchó la pedra nuevamente Invitamos jinete que es Miguel Martínez de la Tapón Estará montando a toro que le llaman el junior Antonio Guzmán de Pozos de Santana Estará montando a zarla de buena lana Ávila Que hoy también tiene participación Vaya ingresando con su terna Los chavos que hoy de este municipio De la cabecera municipal De este lugar de origen que hoy Pues están presentando también Con su terna de caballo Invitamos la terna de Julio Rodríguez de Santo Domingo También para que vaya ingresando El mayoral de la tarde Es Julio Rodríguez Con ellos se van a ir acomodando Julio Rodríguez usted Es quien estará acomodando A todos los charros de a caballo A que horas entra su actuación Los demás charros de a caballo Hacemos una pausa en este evento Para pedirte una vez más Que tú seas nuestro invitado de honor Para invitarte A que convivas con nosotros De este sano espectáculo Los jinetes No te piden favores especiales No te piden que se rompan Las barreras de lo imposible Únicamente te piden que les dé su protección En los momentos difíciles Cuando hay que disfrutar En esos grandes reparos En un buen toro O un buen potro Y así Tú los acompañas En ese largo cabalgar de sus vidas Vidas que tú has querido que lleven Llenas de amor Fe en ti Y respetar A sus semejantes Para cuando llegue La última E inevitable Monta y los llames Allá A la gran final De tu presencia Donde las praderas son verdes Los árboles frondosos Y el agua azul y cristalina Tú les digas al llegar Pasa Te estaba esperando Tu boleto de entrada Ya está pagado Al saber que se hace Tu santa voluntad En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Vamos a pedirles Amigos jinetes Que nos regalen una vueltecita Como es costumbre Por ahí completitan Al ruedo Y pues aquí Columnas de jinetes Con los cuales estaremos Trabajando El día de hoy Adelante Viene la música de fondo Ándale pues Iniciamos Esta es una edición Más de Periflán Potosino Es una edición Más de la Feregua Aquí en el municipio De Guadalcázar Sí señor Ahí los tenemos En el desfile tradicional A estos valientes jinetes A ellos que vienen Y darles todo para ustedes Para que usted se lleve Un buen sabor de boca Para que usted se divierta Estos chavos Hoy vienen con todo Con los jinetes de la Tapona Tenemos jinetes de Leóncito Los jinetes del municipio Jinetes de Pozo de Santana También presente Y el regreso triunfal El buen amigo Amparo Pinedo De Estación Montaña Va arribando De la lluvia americana Y hoy Está empezando Y la viene a hacer Aquí en Guadalcázar Sí señor Tiene la vuelta Completita De jinetes Tiene la vuelta Completita Llegando a aquella puerta Partemos alrededor La mera mitad Y ahí los vamos Todos para afuera Ahí les saludamos Al contingente de charros Y a caballo también Los que también conforman Con esta bonita fiesta Este bonito desfile Los que hace el Jaripeo Estilo San Luis Esto es lo que siempre hace Jaripeo Estilo San Luis Otra vez reunidos Otra vez Mirándonos las mismas caras Como dijo mi abuela Para lo mejor Y hagan aburrites Pero aquí estamos Nuevamente Estamos con ustedes A aventarnos Con ese gran paquetazo De montas Del espectáculo Entre todos los jinetes Ahí van saliendo Ya los jinetes Vamos acomodándonos Entonces De este ladito Viendo los amigos De Cacique de San Luis Se siguen preparando Por acá Pues arreglándose Bien sus detalles Venga a este ladito Venga la rifa Del toro Del seminal Por parte de la asociación De Rencho Pedrero Para que estén muy al pendiente Amigos agredores Lubricantes el 13 Ubicado en carretera Soto la Marina Altura Viento Huasteco Especialistas en afinaciones automotrices Cambio de aceite Cambio de bujías Filtro de aire Y gasolina Limpieza de inyectores Con sistema presurizado Cuenta con cambio de aceite De transmisión automática Cambio de aceite De transmisión estándar Engrasado Cambio de aceite Para diferencial Y en la compra de aceite Y filtro Para motor La mano de obra Es gratis Y recuerda Para este frío Cuenta con anticongelantes De las mejores marcas Y aceite en tambo Mexdum Y Janssen Recuerda teléfono 834-248-7507 Y 834-248-7427 Recuerda Sigue la página Lubricantes el 13 Lubricantes el 13 Ubicado en carretera Sotolamarina Altura de Viento Guasteco Lubricantes el 13 ¿Cómo están amigos? Bueno pues parte de los patrocinadores Aquí lo que es Lubricantes el 13 Recuerden Carretera Sotolamarina Frente a Viento Guasteco Como les digo yo A un 100 metros De donde están los topes Pues agradecemos por allá La señora Susana Y a todo su equipo de trabajo Por ser parte de los patrocinadores Recuerden Lubricantes el 13 Aquí lo que es En carretera Sotolamarina Frente a Viento Guasteco Los dos me lo bendiga mucho Y arre porque es bacán Dos, dos Dos Paráles mis amigos La música del estilo potosino Para ustedes Vamos a cantarles Esos corridos Esos canciones Esos guapangos En esta tarde Bonita de Jaripeo El estilo potosino Ahí les cantamos muchachos Se llama la fiesta ranchera Para ustedes Écheme la cordión Ahí por favor Dice Se metió en la cabeza Armar un buen Para chandón Ya viene el fin de semana Haremos Algo perrón Están todos invitados No se ocupa invitación Habrá música de banda Grupo norte Yo también Quiero verlo Como es tradición Habrá puerta Ya se está abriendo Cuidado un toro Que está Por ahí a punto de caerse Sin embargo Vuelve a reaccionar Acomodándose Amigo jinete Rafa Comaneciándole Todos los kilos Alejándole La valla Y el conocimiento Para mantenerse Todo lo que no se recupera Vamos a echarle La mano Por ahí Amigos charros De caballo También interviniendo Rapidito Con los lazos De emergencia Ahora Amigos de caciques Abra la puerta Se abre Lo tenemos Saliendo Toro y jinete Este torito Desde la mano Desde adelante Todo parecía fácil Desafortunadamente Jinete Esta herida Que traigo En el alma Me sigue sangrando Los amigos Que andaban Conmigo Ya todos Se fueron Solamente Solamente Me acompaña uno Y es el cantinero Cantinero Si el mamás De todo Mañana Le pago Esta noche Esta noche Llego Mi amigo Me pongo Bien Le hago El borracho Me dice No me Yo ni me Quisita Y es que Ellos No saben Que traigo Una pena Maldita Ahí tenemos Al venerito Rurillosamente Y aquí De Moralcácer Vámonos La puerta Se abre Y lo tenemos Saliendo Este jinete De Estación Montaña De San Pablo Pineda El que a bordo Se mantiene Ya dominando Ese ejemplar El gringo De La Pedrera Vamos buscándole Payasito Vamos grindo El escango Más de sacar Este jinetazo Se han tomado Se viene a echarlo De caballo Entonces vamos Apoyándonos Ya con los lazos Vamos asegurando Este ejemplar Un ejemplar Que ha sido Dominado Jinetes Muy superior Otro intento Más Un segundo aire El jinete Viene aprovechando El jinete No se afloca Para nada Vamos viéndole Bien Otro descuido El jinete Recuerda Que del plato A la boca Se sabe caer Una sopa Así que no le pierden Ningún detalle Vámonos para abajo Venga el aplauso Si señor Amparo Pineda Los jinetes De montaña El regreso Tribunal Había un compromiso Que se ha dado Para esta En la tarde Para que No se venga En su charro Móvil Ahí se lo estamos Presentando Empezando A moderar El paso Para iniciar Ya Lo que es El baile A la alta escuela De estos caballos Bailador Vamos a ver Que es lo que nos presenta Arredo de Guapaquito Y ahí formalizando Un poco más Un pesito de costado Que nos presenta Este bonito Que es La rara equina Este es el caballo Que es lo que nos presenta En esta tarde Estos Caballos De la iglesia Que estamos Saludos De la clave De antemano Vamos a ver Un cambiecito De peso Y vamos a ver Que es lo que presenta El baile Saluditos Saluditos A toda la gente Que nos están viendo Aquí por el caballo Compartan Compartan los videos Ahí Un saludo El amigo Bacero Ruiz Para un nuevo Movimiento A este modo Caballos Bailadores Ahora sí Quedándose con Jesús Y mostrando Esta es la presentación De la cuadra Debo Jesús Sánate Caballos Bailadores Continuando con este lado El movimiento De este caballito Que es componente De la cuadra De la bendición Sánate Mostrando la alta Escuela Bailadores Trae Por ahí Albinando Ojo a poco Es el paso Es el zapoteo De este bonito Ajino Y este es el trabajo Encuentro Que nos están presentando Esta cuadra Más porque soy alegre Trae de andar Entre el barro Pienso que soy un huevón Que me la paso de lado Dando de los negocios De los que siempre trago Los años pasan volando La vida también se ha acabado Cada segundo Que me la paso Y debe de jirse En la cintura Bajada Y cuando es conchón corrido La saco va a dispararla Cambio que es para defenderme Si se pasan de la playa Si quieren saber Quién soy Le van a ser Lo van a ser Tiene la puerta La sección es movimiento Vamos a ver Vamos a ver Andorito que está saliendo Rapidito También luchando Ahí van los hermanos Levantándose Más sentiéndole firmemente Sin embargo Se están quedando paraditos Vamos a ver La intervención De los carros de cabal El lanzo de emergencia Por ahí están surgiendo El lanzo de florecita Por ahí lo siento El movimiento Si no puedo ir haciendo Ahora soy el tirado Y si me decido Que el señor Cada vez es el destino Valorándome Si no puedo ir a siempre Arriba Boda Alcázar San Luis Conocí Y sus fiestas Te arronan Que baile mi caballo Que baile Esta tristeza que traigo Es más fuerte que mi vida Pero que solo me ayudo Cuando me lloro Como si fuera un niño Si yo tuviera dinero Esto no hubiera pasado Hasta puedo asegurar Que ya está con ellos Hubiera casado Ahora soy el tirado Y si me decido Que el señor Mi hermanito Yo soy bien Que va contigo Al padre Que lo olvido Que el señor Es el destino Ande Amigos Es el destino Caciques de San Luis Ahora Ahora La fuerza Cámara Y ya tenemos A la izquierda Trabajando Es el bien Sonero Hoy nos vamos De derecho En contra Hotel Rivera Que bueno Se mantiene Tengan cuidado Vamos apoyando A la izquierda Que se defende Es el torno Sosentro Que no hay Los conces Que nos vamos De cuatro Amigos Antes Ven Los conces San Luis Padre Que se defende Zang La fuerza Que se defende De cuatro Las viernes Son el Los conces Respiración De cuatro Se siguió la maravilla hasta aquí a la nación Y nos comienza con la sexta no pasará Y nos comienza con la sexta no pasará Y nos vamos a ir aquí con la sexta no pasará Y te haremos por la luta con la sexta no pasará Y faltando la vida como un territorio Y se intenta tomar la pasará Y nos vamos a ir haciendo el amor Y nos vamos a ir aquí con la sexta no pasará Y nos vamos a ir aquí con la sexta no pasará Y nos vamos a ir aquí con la sexta no pasará Ahí está, otra vez Trofe Ángel, saludos a la gente de Santo Domingo, Guadalcázar Que nos acompaña, ahí está la votación de los payasitos El movimiento aquí en el templo, ahí viene el barrio Aquí, en todos los kilos, cuidadito compadre Ya no están teniendo problemas, mira No lo están proyectando contra el suelo ¡Venga el aplauso bonito! ¡Ánimo! ¡La conociste a Borracho! Ahora acercando al Toro del Güero El Toro del Güero Es el que pedimos a los cantores Ya no me estés reclamando Que yo a mí esta canción Digo, no te levanto, me cambié el humor Aunque me digas que era todo Yo seguí resonando Porque este minuto no quiero sonar A veces ya me recuerdo Que me destapaba mis chelas Hasta me deseas por nadie me agarra Porque si es que no te importaba Palabras ni razón Por más que quiero odiarte, más te amo ¡Vámonos con el Pazito Español! Cuando estés en Barcelona Podríamos el vestido Arreglando, se quemando Se me canta el Camelotón Y el color de la Churrupe Y el pueblo de la Churrupe Y el pueblo de la Polano Y no tengo que gastar Y el pueblo de la Churrupe Y el pueblo de la Polano Y el pueblo de la Polano Cuadra Emano De Don Jesús Zarate ¡Venga el aplauso bonito que se escuche! ¡Ánimo mi gente! ¡Vamos a ver! ¡Listo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Ey nos tenemos saliendo todo un jinete! ¡Un jinete de Diosuito! ¡Es un genio de 157! Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan!